El defensor del expresidente y ex senador Álvaro Uribe, Jaime Granados, pretendió calificar como parodia a la audiencia en la que la Fiscalía pedirá que le acepten archivar el caso contra este, pero por razones diferentes a la ausencia de investigación de la Fiscalía, y la juez tuvo que reprenderlo. Su solicitud de preclusión es infundada. Tal y como lo hizo en su momento el fiscal de la preclusión, Gabriel Jaimes, a su turno, el apoderado del senador Iván Cepeda, abogado Reinaldo Villalba, hizo una introducción a su exposición de argumentos reiterando su preocupación por las actuaciones del delegado fiscal en este proceso. Es evidente su interés en el proceso y su falta de independencia e imparcialidad para dirigir esta investigación. Sus palabras y otros argumentos relacionados con lo que llamó falta de garantías generaron la interrupción del abogado Jaime Granados, defensor del ex senador Uribe. Eso es totalmente impertinente. Yo le pido al señor Jaime Granados que no me interrumpa. A pesar de que la jueza pidió respeto, el abogado Granados, más adelante, ante los argumentos de Villalba, insistió en varias oportunidades. Porque si no, entonces se va a convertir este proceso en una parodia. Tampoco voy a permitir que se califique esta audiencia como una parodia. El abogado Villalba continuó con su exposición y señaló que Jaimes omitió pruebas claves que involucrarían al expresidente con la manipulación de testigos y que no tuvo en cuenta todos los testimonios que recaudó y que no indagó sobre la credibilidad de otros que la corte había desestimado. Y eso es saltar a la verdad de la justicia. También hizo referencia como parte importante del proceso a la reconstrucción de la historia del bloque metro, la que sería la génesis de la investigación, por lo que toman relevancia, según Villalba, el llamado testigo estrella Juan Guillermo Monsalve y su relación con el ex abogado de Uribe, Diego Cadena, hoy procesado por los mismos delitos. Que quedó oscuro ante la presentación de la fiscalía, cuál fue la verdadera ruta que siguieron para llegar a esos testigos. Esta semana se anunció que una mujer, de la cual solo se conoce su nombre, Laura Valentina Muñoz, solicitó declararse víctima en el proceso y será escuchada después de la exposición de las demás acreditadas. La audiencia se retomará el próximo lunes a las 8 de la mañana.